Y con los protagonistas del inicio de ese gran cambio, al que se hacía alusión en esta información que acabamos de ver, nos encontramos ahora. Los candidatos de los dos grupos que se presentaban por primera vez a unas elecciones locales y con un buen resultado. Candidato de Imagina Burgos, Raúl Sallanero, bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también candidata de Ciudadanos, Gloria Bañeres. Buenas noches. Buenas noches. A los dos enhorabuena. Entre ambos tenemos la presencia aquí en Noticias 8 de 10 concejales. Seis por parte de Imagina, cuatro por parte de Ciudadanos. ¿Ha sorprendido este dato a muchos? ¿A ustedes también? Bueno, yo la postura que tenía Imagina era una postura muy transgresora, que decía que se tenía que cambiar esos miedos, esos, nos decían que Burgos no podía cambiar y al final una postura tan sencilla como la de Imagina, de mucho contacto con la gente, nosotros creíamos que íbamos a sacar muy buenos resultados. Y al final lo hemos materializado. Ha habido más de 18.000 personas que han confiado en este cambio y a través del voto también se han materializado esas ganas que tiene la gente de que cambien las cosas y que tienen ganas de hacer política. ¿Y en el caso de Ciudadanos también? A nosotros nos ha sorprendido más lo de Imagina que lo nuestro. Sí, no es verdad, nos ha sorprendido porque ha sido un resultado magnífico. Nosotros siempre nos hemos movido ahí en los cuatro o cinco concejales, en algún momento las encuestas nos dieron incluso siete, pero realmente nunca pensamos que fuéramos a optar a siete. Cuatro o cinco era lo que esperábamos. ¿Creen que por lo menos en el caso de Ciudadanos, que es una marca nacional, le ha hecho la campaña lo que es la central, lo que es el candidato nacional? Sí, en gran parte sí. Nos hemos incorporado tarde, somos una formación, la agrupación de Burgos Joven y que duda cabe que Ciudadanos como marca vende. Se ha respetado mucho el líder también y es verdad que nos ha hecho muchísimo camino, sí. Y es cierto que cuanto menos hablaran los candidatos locales, cuanto menos salieran, más riesgos evidentemente de meter la pata, mucho mejor. La orden en Calladitos estábamos más guapos. Nos han preguntado en más de un medio si era una estrategia. No, no ha sido una estrategia, ha sido porque ha coincidido así. Pero qué duda cabe que al final teníamos que darnos a conocer porque no se decía la gente, bueno, pero Albert Rivera no se presenta en Burgos, no, no. Se presenta en Gloria y todo un equipo y nos hemos dado a conocer y luego, bueno, pues eso se ha materializado en cuatro. Son dos fuerzas nuevas, como les comentaba al principio, pues es la primera vez que concurren a unos comicios locales, aunque en el caso del señor Sainero, pues es una cara conocida por ser concejal en la actual legislatura por Izquierda Unida. ¿Vamos a ver a un Sainero diferente en la nueva corporación? Vamos a ver un Sainero acompañado de gente, que no es poco. Hombre, sí, porque yo estoy ahora mismo con una sonrisa, estoy en una nube, tengo una gran responsabilidad porque al final son 18.000 y pico personas los que han confiado en este proyecto y vamos a tener seis compañeros dentro del pleno que nos va a permitir hacer muchísimo más trabajo. Pero por otra parte tenemos esa responsabilidad, porque va en nuestro ADN, de seguir en contacto con la gente. Bien, pues escuchábamos antes las palabras de Javier Lacalle y la verdad es que sus declaraciones, tras conocer los resultados, lo decían todo. A pesar de ser la fuerza política más votada, pierde un tercio de sus concejales y la mayoría absoluta. Enfrente tiene a dos partidos, Partido Socialista e Imagina, deseando verle alejado de la alcaldía. Por tanto, la única baza que le queda, al menos a priori, es la de Ciudadanos. Los populares tratan hoy de digerir los peores resultados de su historia en la capital burgalesa, donde obtuvieron 26.000 votos. Muy lejos de los 40.000 cosechados en 2011, lo que supone la pérdida de cinco ediles. Pero siguen siendo la fuerza política con mayor respaldo por lo que tendrán que negociar y la única posibilidad, tras la negativa del Partido Socialista e Imagina Burgos a pactar con ellos, pasa por Ciudadanos. La formación que lidera a Gloria Bañeres irrumpe con fuerza en el Pleno con cuatro concejales y tendrá la llave de la investidura. Ellos decidirán si Javier Lacalle volverá a sentarse en el sillón de la alcaldía o bien si van a respaldar a las formaciones de izquierdas. El Partido Socialista, aunque pierde un escaño, es la segunda fuerza política con 18.000 votos y siete ediles. Pero la mayor subida la protagoniza Imagina Burgos. Ha obtenido el voto de 17.000 burgaleses y se ha quedado a tan solo 1.000 sufragios de obtener su séptimo concejal. Contarán, por lo tanto, con seis escaños en el Pleno. 84.600 burgaleses se acercaron ayer a las urnas, con lo que la participación en la capital superó el 66%. Se situó un punto por encima de la registrada en las municipales de 2011. Pues el candidato de Imagina dijo ayer en esa celebración que con estos datos y con estos resultados el cambio es posible. ¿A qué cambio se refería y sobre todo cuándo y cómo lo vamos a notar los ciudadanos ese cambio? ¿Qué promete Imagina? No, no promete no, porque ya lo hemos estado realizando. Nosotros hemos hecho el cambio en las líneas clásicas de esta vieja política, de poner el candidato a dedo a hacer unas primarias abiertas, de no ser transparente con el dinero que se gasta en la campaña, a publicarlo y decir en qué no lo vamos a gastar. O sea, que el cambio ya lo estamos haciendo. Luego, por otra parte, hemos irrumpido en el ayuntamiento con muchísima fuerza. Es cierto que la calle no ha tenido el respaldo, es más, es un candidato perdedor, puede llegar a ser también un alcalde perdedor, que ha perdido esos cinco ediles, esos cinco concejales. Y bueno, entonces nosotros vamos a ser determinantes en el ayuntamiento para ir obligando a esa transformación del ayuntamiento que lleve a un nuevo consistorio, o sea, que ya lleve al cambio. Y esto lo tenemos que hacer con contacto directo con la gente, porque si no entraríamos una gran contradicción. Dijo también que iba a empezar un proceso de consulta con las bases para ver qué modelo de ciudad querían. ¿Ha tenido que empezar ya con esos contactos? Sí, bueno, nosotros nos hemos establecido el calendario. Nosotros lo bueno que tenemos es que nosotros mismos nos establecemos el calendario. Nadie nos lo tiene que imponer, por muchas ruedas de prensa que den o comunicaciones en los medios de comunicación. Nosotros hemos dicho, esta semana es la semana para disfrutarla, para agradecer a los ciudadanos la labor que han hecho, agradecer a los ciudadanos que hayan confiado en Imagina Burgos para ese cambio. Y eso lo tenemos que hacer en la calle, estando con ellos. Queremos hacer una pequeña fiesta, encuentro el sábado. Entonces, ahora es el momento de agradecer, de darnos abrazos, de las sonrisas. Y a partir de la semana siguiente tenemos que plantear el nuevo escenario político y cómo lo podemos gestionar. En el caso de Ciudadanos, ¿ha habido algún contacto ya bien con el resto de formaciones, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con la dirección a nivel regional, a nivel nacional? ¿Habido algún contacto? En principio, nosotros tendremos mañana la primera reunión de la Junta Directiva y los candidatos. También queremos hacer un llamamiento a todos los afiliados, un poco para ver el sentir y cómo se aceptan los resultados. Y en última instancia, desde la Delegación Territorial, desde Valladolid, nos han dicho que tenemos un comité de pactos que establece las estrategias que se pondrán en contacto ya a partir de mañana con nosotros. ¿Un comité de pactos? Sí. O sea, que desde Madrid van a decir, Gloria Bañeres, en Burgos tiene que actuar de esta manera, ¿no? Supongo que ellos serán conscientes de que hay muchas sensibilidades distintas, muchas realidades distintas en toda España. No se podrá hacer una línea rasa, pero sí que hay unas estrategias comunes en general, sí. Por ejemplo, en su programa llevaba la medida de no tener concejales liberados, salvo el alcalde, obviamente, ¿no? Sí, eso es. Entonces, ¿con sus cuatro concejales o prestando su apoyo a según a qué formaciones va a intentar hacer eso realidad? Efectivamente. ¿En la corporación que salga a partir del día 13? Probablemente, para sentarnos a hablar con cualquiera de las fuerzas, será uno de los argumentos o de las condiciones que pongamos ahí. O sea, que para apoyar, por ejemplo, la investidura del alcalde Javier Lacalle, le va a decir que no tiene que tener nadie liberado. Probablemente será una de ellas, sí. Al margen del famoso pacto anticorrupción que se tiene, etc. El caso es que durante esta campaña, bueno, Raúl es algo en la cara rara, no te cuadra a Rosario lo que está diciendo. Nosotros, dentro, ya hemos dicho que esta semana es para disfrutarla, pero tenemos algo bueno, ¿no? Dos cosas buenas. Que no queremos ser el recambio de nadie, ni permitir, por tanto, que Lacalle sea alcalde, ni nada de eso. Porque seríamos su recambio. Y luego, por otra parte, nosotros tenemos la cualidad de que vamos a hacer políticas con la gente de nuestra ciudad. O sea, esto, lo que estoy escuchando, me asombra, me está asombrando muchísimo y me asusta también. O sea, la gente ha decidido que Ciudadanos les va a representar con cuatro concejales y les han votado a ellos. No sé qué pinta en todo este paranama, un comité de pactos que está en no sé qué sitio, que no conoce la realidad de Burgos. Y lo que más me preocupa, no conoce al señor Lacalle. No saben que el señor Lacalle es sinónimo de paro, de corrupción, de mala gestión. A mí me parece sorprendente. A mí me parece que es una manera de defraudar a aquellas personas que han confiado en Ciudadanos. ¿Tengo que decir, Gloria? Me remito a lo que ya acabo de decir. Tenemos una estrategia común en todo el partido, pero siempre atendiendo a las circunstancias. Es que lo que acaba de decir ahora mismo la candidata de Ciudadanos cambia un poco el escenario que estamos vendiendo, entre comillas, durante las últimas horas. Será por hecho que Javier Lacalle va a ser alcalde de nuevo porque Ciudadanos se va a abstener, porque tiene una política de favorecer a las formaciones que hayan resultado con minoría. Con mayoría simple, perdón. No con mayoría simple, con mayoría simple. Claro, pero ahora nos ha dicho que no solamente le va a valer con que sea la fuerza más votada del PP, sino que le va a empezar a pedir cosas. Si no, no le apoyaría. Claro, es que realmente esa política que se está haciendo ya con Ciudadanos comenzó en Andalucía. Para abstenerse y así respetar esa mayoría, se le establecían una serie de condicionantes, porque en el fondo nosotros tenemos que defender ese ideario que tenemos y ese programa. Supongo que sobre esa línea se hará también en Burgos. ¿El partido es el que no va a pedir Burgos o Valladolid? ¿Las condiciones para gobernar con la calle? No, nosotros haremos los pactos que tengamos que hacer y hablaremos con los compañeros, con vosotros, nosotros. Pero por supuesto se establecen unas estrategias desde el partido. ¿Desde Valladolid o Barcelona? Sí, desde el partido, sí. Vale, vale. ¿Qué tiene en común Ciudadanos con Imagina, ya que están los dos aquí en esta mesa, e Imagina con Ciudadanos? Empiezo por Gloria. ¿Qué tenemos, perdón? ¿En común Ciudadanos con Imagina y Vicente? Pues mira, en su momento tuvimos los dos un debate en la radio y yo estudié, hice una comparativa de los dos programas, no con mucha profundidad. Y realmente nos acercábamos a muchísimas cosas y que en otras divergíamos, pero sí que, por ejemplo, el situar al ciudadano como el sujeto de participación y el sujeto político más importante, en eso estábamos de acuerdo. Y en que tenía que haber un pulso siempre continuo y un contacto continuo con la ciudadanía y no solo ahora, en periodo de elecciones también, por ejemplo. Y en otra cosa van a estar de acuerdo, que sepan ustedes que es un pacto que se ha hecho ya en este informativo antes de empezar, van a cambiar la ubicación del salón de plenos del Ayuntamiento, ¿verdad, Gloria? A mí sí que me gustaría, sí. Creo que parece que no se está disuadiendo a la gente de que acude al pleno, cuando debería ser público y que pudiera acceder cualquiera. ¿Y Raúl? ¿Qué tiene en común con Ciudadanos? Bueno, Gloria lo ha dicho un poco más idílico, un poco más bonito. El problema es que en ese debate que coincidimos los dos, ya se lo expuse. Yo fui a un debate con ella y por respeto a su organización y a ella misma quería haberme empollado un poco su programa para debatirlo. Y no me fue posible. Y era algo que también me preocupaba porque estábamos en plena campaña electoral y no había manera de conocer un programa electoral de Ciudadanos. Yo cada vez estoy más defraudado con Ciudadanos. Yo creo que esa postura de ya decidirán en Barcelona o que vamos a mantenernos en una postura de tal manera que no le perjudique nada al líder como es Rivera hasta las elecciones nacionales, pues una postura que puede ser interesante para Albert Rivera pero que no es nada interesante para Burgos. Lo que sí que es cierto, y de ahí tiene mucho peso también Ciudadanos, es que de una forma muy tajante, con muchísimo peso, se ha roto el bipartidismo en esta ciudad. Y eso es muy interesante porque imagina, Burgos ha quedado apenas a mil votos, mil y pico votos de ser segunda fuerza, de romper ese bipartidismo y sobre todo de romper esa cultura que nos habían impuesto de Burgos una ciudad conservadora, no hay alternativa. Y se puede hacer. Sí, pues usted ha hablado mucho, sobre todo en la campaña de ir en contra de la vieja política, ir metida a los dos grandes partidos del mismo saco, pero te da la casualidad de que uno de esos dos grandes partidos, el socialista, el candidato Daniel de la Rosa, va a tener que llegar a acuerdos con usted para llegar a fines comunes, ¿no? Entonces es criticar la vieja política pero luego cuando me conviene me alío con ella. No, 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 porque el concepto de la vieja política es un concepto que se aplique rigurosamente a las dos formaciones. Yo lo aplico a quien hace vieja política. El señor Lacalle, ya lo hemos debatido muchas veces y luego hay muchísimos, incluso concejales, alcaldes del Partido Popular, gente muy honesta que trabaja de una forma, pues, muchas horas para su pueblo, que en eso no consideramos que sea vieja política, al contrario. Y por otra parte también hay gente en el Partido Socialista de base que no es vieja política. Entonces nosotros hablamos más de quién ejerce esa vieja política. Entonces ahora el señor Lacalle lo teníamos claro y ahora falta saber qué es la política que quieren llevar los demás, ¿no? Porque del señor de la Rosa solamente conocemos la campaña electoral que ha hecho, pero no sabemos cuál va a ser su manera de hacer democracia ni cómo va a permitir hacer participación a la gente. Nosotros sí que lo hemos demostrado, ellos no. Entonces, bueno, por ahora le dejamos con el interrogante. Bien, 20 segunditos, continuamos, escuchamos más voces en la mesa. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Ya lo empezamos a hacer ayer en el programa especial de elecciones y continuamos hoy conociendo el análisis de los colaboradores habituales de este informativo. Doy la bienvenida al arquitecto Pedro del Barrio. Bienvenido, Pedro. Buenas noches. Bienvenido. Tú también, bien hallado. Gracias. Y al decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso Linaje. Carlos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando con los candidatos que han sido una sorpresa para muchos en estos comicios locales de 2014. Tanto el candidato de Imagina como la candidata de Ciudadanos. Esa primera valoración, Pedro, de lo que pasó ayer y sobre todo de la representación que aglutinan estas dos formaciones que aquí sentaditas nos han traído diez concejales. Yo creo que ha sido una cosa muy bonita en general y muy bonita en Burgos. Porque creo que era necesario ya que una gran mayoría de Burgos reflejase lo que tiene en el corazón. Y en el corazón tenía, pues yo creo que mucha rabia de que no funcionasen las cosas como deben de funcionar. De que se estuviesen viendo a partidos que a nivel general resulta que sí que parecen que trabajan, pero por otro lado se lo llevan. Y eso no puede ser. Y entonces, pues creo que las diversas tendencias que existen en este país de pensamiento se han reflejado en Burgos y eso es lo que ha dado la corporación. Carlos, tu análisis. Yo creo que es un reflejo de la sociedad. La sociedad cada día es más diversa y cada día tiene una visión más complementaria. Y creo que esto es lo que ha reflejado. También, en cierta forma, una situación de cabreo que venía de hace bastante tiempo y que se ha materializado en la situación actual, yo creo que no es malo. Y luego, ¿la futura gobernabilidad del consistorio capitalino, Pedro? Bueno, pues no lo sé cómo van a pactar o cómo se van a abstener. Lo están explicando ahora mismo. Cosas, ya. No, yo no lo sé en el fondo. No lo sé. Lo que sí que sé es el riesgo que corre un alcalde en minoría de que le planten rápidamente una moción de censura. Y eso lo tiene que tener como una espada de Damocles en la cabeza. Si no consulta todas las cosas serias con el resto de partidos y le dan el visto bueno todos los partidos al grupo, vamos a llamar mayoritario, o que esté gobernando, mal le veo a este ayuntamiento y, por supuesto, mal le veo a ese grupo. Carlos. Yo creo que estamos poco acostumbrados a consensuar. Entonces, de hecho, nos sigue pareciendo imposible una coalición de lo que aquí en España se llama partidos de izquierda y derecha, cuando en otros países se hacía acuerdos en favor de los ciudadanos. Y creo que este es un primer paso. Es un primer paso para que entendamos que es mejor sumar que restar. Esto de tener oposición y gobierno creo que es bastante trasnochado y lo que tenemos que hacer es remar todos en la misma dirección. Y estoy convencido de que se puede hacer. ¿Y cómo reman todos, por lo menos en la oposición, en la misma dirección, cuando están deseando perder de vista al que ostenta el cargo de alcalde, como es el caso de Imagina Burgos y supongo que del Partido Socialista? Pues apoyando aquellas cosas que tengan sentido común. O sea, yo creo que no tienen, para mí no tiene sentido al menos, plantearse que todo lo que hace el de enfrente está mal hecho. Desde ese punto de vista creo que hay muchas posiciones de ganar-ganar y que tiene un elemento didáctico importante, que es que si no da la sensación que cuando uno no está contigo, un amigo está contra mí. Y la vida no es así. La vida es una vida mucho más promediada, es una vida mucho más de consenso y mucho más de pactos. Y por desgracia, en la vida política española no se entiende esto. Cada día nos están educando más en incrementar las diferencias, en intentar poner en valor aquello que nos separa y no aquello que nos une. Yo creo que en todos los partidos y en todas las fuerzas políticas hay muchas más medidas que nos unen, que nos separan y creo que hay que potenciar esto. ¿Creéis que va a ser posible, Gloria, ese punto de partida que relata Carlos? A mí me parece que es una forma de hacer oposición muy constructiva el obligar a consensuar, que es lo que nosotros pretendemos hacer con los cuatro concejales. Y al final, un día puedes pactar con una formación, en este caso imagínate que fuera el PP, otra vez con los otros dos partidos del bloque de izquierdas, y al final estás consensuando, obligando, y es una forma de fiscalizar la labor de gobierno también. A mí me parece que es súper interesante. ¿Raúl, lo ves factible ese consenso? Sí, totalmente. Yo he tenido la experiencia en esta legislatura y ha habido materias en las que necesariamente hemos tenido que estar en consenso y ha sido algo positivo. Pero claro, yo entiendo la postura que está defendiendo Carlos, que es esa postura de la vieja política. Y quería hacerte una matización, no estoy diciendo que tú pienses en vieja política, pero es ese discurso. ¿Por qué? Porque los grandes partidos hemos visto que al final se enfurruñan, se insultan, a veces se critican entre ellos, pero en la materia, en lo importante, están totalmente de acuerdos. Y te pongo un ejemplo muy claro. La ley 1597 que nos lleva a la privatización de la sanidad, eso es el ejemplo de cómo lo votó a favor el Partido Popular, el PSOE, el CIU, Coalición Canaria, el PNV, y podemos hablar de la reforma de las pensiones, las reformas laborales, o sea, que lo importante, lo determinante, en lo que realmente afecta a los ciudadanos, están siempre de acuerdo. Claro, llegar a consensos para seguir en la misma línea de esta crisis, de seguir perjudicando al ciudadano, desde luego que no cuenten con nosotros. Si vamos a la vía del cambio, a la vía de poner una transformación en nuestra sociedad, de coger las riendas de nuestro futuro, de buscar esa dignidad en el ciudadano, que cuenten con nosotros, nosotros vamos a ser los primeros, pero a la vía primera, desde luego no vamos a estar con ellos. ¿Te has sentido aludido? No, no, yo lo que creo es que no hay que vivir con prejuicios. Es decir, yo a priori no me identifico con ningún partido, ni con los nuevos ni con los viejos. Entonces, se trata de tener la visión de que el futuro está por construir y que además lo podemos construir juntos. Y vuelvo a repetir, tenemos muchos más puntos de unión que puntos que nos separan. Incluso en temas tan filosóficos o tan de principios, como pueden parecer los que estaba comentando Raúl, yo estoy convencido que después la realidad es bastante tozuda y el margen de actuación es mucho más discreto del que muchas veces pensamos. Y si no estaríamos italianizando la política española y bueno, pues no hay más que ver con la pluralidad de partidos que hay en Italia, lo que les dura a los gobiernos y lo difícil que es hacer nada. ¿Por qué? Porque en gran medida se apoya en la diferencia y no se apoya en grandes factos. Y estamos viendo que incluso las medidas de reforma política de Italia van más en el sentido de no tener que buscar consensos de ir a modelos como el británico en el cual se prima las mayorías del partido más votado y yo creo que el reto que tenemos por delante está en seguir manteniendo un sistema como el que tenemos y un sistema que nos obligue a ponernos de acuerdo. Yo quería hacer una pregunta, Carlos, si me lo permites. ¿Qué tiene de filosofía hablar de la ley 1597 que viene de ese acuerdo que nos lleva al sistema de privatización de la sanidad? ¿Qué tiene de filosófico ese acuerdo entre el PP y el PSOE en las reformas laborales que perjudican al ciudadano? ¿Qué tiene de filosófico también ese acuerdo en la ley de reforma de las pensiones? ¿Qué tiene de filosófico ese acuerdo entre el PP y el PSOE para rescatar a la banca mientras están recortando derechos, servicios sociales, mientras están echando a la gente de sus casas? No sé qué tiene de filosófico todo eso. Es una situación que se ha dado, es pragmatismo de esa gran coalición entre los bloques, como tú decías, derecha e izquierda del PP y el PSOE que al final ese pragmatismo pesa tanto al ciudadano que perjudica sus vidas. Yo creo que no es lo mismo hablar de política nacional que de política local. La política local es tan cercana al ciudadano, es la primera que se encuentra y es más fácil, yo creo, consensuar en la atención al ciudadano de forma tan cercana que cuando hablamos de política nacional, estatal, de impuestos, de seguridad social, creo que es más fácil consensuar. No sé si lo ha dicho filosófico, un segundo, Pedro, que os lo diría por hasta dónde llega la capacidad de una administración local, que no es lo mismo que de un gobierno en cuanto a su capacidad de gestión diaria y de mejorar la vida de la ciudadanía, igual lo ha dicho por eso. No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gloria, lo decía porque da la sensación de que la visión del mundo es antagónica desde ese punto de vista y yo creo que incluso en ese antagonismo hay muchos puntos de unión. No me refería tanto a denostar el altruismo o a pensar que otro modelo es posible, no, no, no me refería a eso, me refería a que a veces pintamos el mundo con posturas antagónicas y yo creo que no son tales, o sea, creo que estamos mucho más cerca no solo en la política municipal que estoy completamente de acuerdo, estamos hablando de la proximidad al ciudadano, de los servicios de la cercanía sino incluso en temas mucho más lejanos como puede ser la política nacional o las medidas que se pueden tomar de estabilización. Pedro. Yo creo que es en pequeña escala igual la nación que lo local, lo que sí que es cierto es que estos nuevos grupos lo que van a hacer son fundamentalmente para mí dos cosas, vigilar el manejo del dinero y procurar que no haya corrupción. El manejo del dinero en plan bien, o sea, no digo no corrupto, pero con que hagan esas labores ya hacen muchísimo. Yo a mí me ha encantado oír que parece ser que quieren el grupo de ciudadanos ver que no todos los concejales estén liberados. Yo hay muchas veces que me lo he preguntado cómo podía haber siete u ocho liberados en un ayuntamiento como el de Burgos. Digo, bueno, pero esto es una bicoca. O sea, es que la gente se apunta a ver qué le dan y eso no puede ser. Lo que, si se va, tiene que ser con afán de servicio y si no hay ese afán de servicio al ciudadano no sirve nada para nada. Uy, y ha dicho Bañeres aquí que es una condición que va a imponer al alcalde, perdón, la calle, al alcalde en funciones si quiere no ir en contra de su investidura. Les va a entrar tristeza. ¿Verdad? Entendido bien, ¿no? Lo he dicho, lo he dicho, sí. Bien, una cosa, porque estamos hablando de consenso, Raúl, con tu experiencia como concejal, ¿piensa que en esta ocasión al no tener una mayoría absoluta, sino una mayoría simple, el Partido Popular no va a elevar determinadas propuestas de envergadura precisamente por medio en contra de ese rechazo? Yo creo que sí, no va a aplicar el rodillo, que ha sido un rodillo que ha perjudicado muchísimo a la administración en su tratamiento con sus trabajadores, también ha perjudicado muchísimo al ciudadano. Sería impensable en esta legislatura que la calle cogiera, como hizo en el 2012, y aplicase dos subidas a las ordenanzas fiscales. Sería imposible, ¿no? Sería imposible también que el señor la calle cuando sale una sentencia del TSJ diciendo que hay que devolver esa parte del IBI que estaba mal cobrada no lo haga, como es lo que ha hecho. Entonces yo creo que por lo menos algo ha cambiado, ¿no? Que el señor la calle no tenga una mayoría absoluta es un cambio en positivo para nuestra ciudad. Y yo creo que la responsabilidad de todas las demás formaciones es velar para aprovechar esta situación para que el ayuntamiento, la institución dé un paso adelante en positivo. ¿Cree que, imagina, Burgos va a ir de la mano un porcentaje muy importante de las decisiones que decide adoptar el Partido Socialista con sus siete concejales? Nosotros tenemos nuestro programa de gobierno y todo lo que esté encajado en ese programa de gobierno vamos a estar encantados de apoyarlo. Si no lo proponen ellos o lo propone el Partido Popular o lo proponen Ciudadanos lo haremos nosotros. A lo que a nosotros nos interesa es que la gente pueda hacer política y que el programa de gobierno que hemos elaborado con todas las organizaciones con un gran trabajo se pueda implementar para la ciudad. Entonces, frente a Imagina o a PSOE con más representación ¿realmente la llave importante la tiene Ciudadanos según su punto de vista? Señor Sairero. No, la llave es que como más o menos estamos en una distribución de fuerzas que todas somos determinantes la llave la va a llevar la va a tener cada uno en función de cada punto que se debata. Sí, pero al final cuando haga falta un consenso una mayoría quiero decir los votos a los que va a mirar el Partido Popular igual son para los de Pañeres ¿no? Van a tener mucho peso los cuatro concejales Por eso. Pero estoy de acuerdo con él si realmente al final coincidimos en unos puntos y unas propuestas ya no es cuestión de buscar los votos sino que estaremos de acuerdo a priori. Por cierto, la diferencia si me permite es que nosotros vamos a poder ser la llave y vamos a ser la llave de una forma rápida resolverlo igual vosotros depende ir más de Barcelona si tenéis que preguntar cada vez de acuerdo a Barcelona Vosotros sois una formación que es únicamente local la nuestra es nacional y eso obviamente estamos integrados en una agrupación Voy a hacer esta consulta a la otra parte de la mesa porque es la segunda o tercera vez que lo saca el señor Sainero La otra vez también ¿Veis mal eso que le está achacando que muchas de las decisiones que esta señora va a tomar vienen de Barcelona? Están haciendo política o sea que no lo veo mal porque cada uno está sacando las cosas que va a seguir sacando y haciendo durante Yo quería hacer una pregunta ¿Vais a pedir vuestros dos grupos que se ajusten los sueldos de los concejales? Si hemos dicho que liberados no No cobrarían nada Hablo de los sueldos de un alcalde de los sueldos de un vicealcalde de los sueldos de cada teniente de alcalde y de los sueldos de los concejales Nosotros lo que hablamos son de dos cosas ¿Vale? Por una parte esos libres esos puestos de confianza que decimos que hay que eliminarlos y los puestos de libre designación que en muchos casos es necesario que el ayuntamiento los tenga hacer siempre unas convocatorias públicas según los principios de la administración con publicidad méritos y con un jurado O sea todo ¿Y de los mismos funcionarios de la casa? Dentro de los funcionarios Sí, sí, sí Es que Bajarles los funcionarios ¿Quieres decir? No, bajarle los No, no Es que hay gente que está puesta directamente Esos son los de libre designación a los que me refiero No, personal funcionario Vamos a dejarlo claro por favor Los puestos de confianza no los queremos Los libres designados decimos que una convocatoria pública en función de los principios que establece la administración Y luego por último nosotros tenemos un código ético que decimos que tenemos un límite salarial tanto de los concejales como del alcalde Creo que lo hemos puesto si no recuerdo mal la cifra en 2,5 veces el salario mínimo interprofesional Es algo que nosotros hemos puesto Nosotros sí que creemos que si es necesario tener a una persona con dedicación exclusiva que la tenga un concejal de hacienda si tiene que estar el 100% de su tiempo allí está manejando el dinero de todos pero no creemos en los sueldos tan altos tan elevados como hay en el ayuntamiento y que por otra parte que muchos de esas personas de esos concejales que han tenido dedicación exclusiva se les ha permitido luego cobrar dietas aparte a asistir a reuniones del propio ayuntamiento que tiene y con esa reducción de gastos unida a una bajada de impuestos que todo el mundo ha llevado en su programa electoral ¿cómo se puede garantizar los servicios públicos de calidad? Gloria Nosotros hemos hablado de congelación porque nos parecía que ya iba a llegar un momento en que los impuestos iban a ser confiscatorios que es que la constitución lo permite y hemos hablado de reducción en la medida de lo posible pero nuestro planteamiento es si queremos unos servicios de calidad no queremos subir los ingresos ¿qué hay que hacer? reducir los gastos y creemos que hay muchas partidas muy superfluas y innecesarias en el ayuntamiento que se pueden suprimir por ejemplo el tema de los concejales que prácticamente estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Raúl el tema de los cargos de confianza el tema de la administración paralela municipal reestructurar los institutos municipales también que habría que ver que hay entonces hay una serie de cuestiones bueno el otro día hicimos un cálculo sobre unos 20 millones en una legislatura podríamos ahorrarnos y destinar a unos servicios públicos de calidad El hombre de los números en este informativo es Carlos ¿crees que es posible todo esto? Yo creo yo por ejemplo no consentiría que la administración preste servicios con que no fueran prestados directamente por la administración para mí no puede haber sociedades públicas no puede haber institutos ni fundaciones la administración es administración por lo tanto tiene que obrar como tal y todo lo demás tiene que estar al margen de la administración no tiene ningún sentido Yo quería hacer otra pregunta hay dos temas que yo creo que son fundamentales que es el mismo pero bueno en el ayuntamiento de Burgos que es la industria está yo creo llevado por el plan estratégico pero no me hagáis mucho caso porque vosotros sabréis mucho más depende de la oficina de inversiones respecto al CAE vais que lleva nueve años o no sé cuántos años por ahí suelto sin hacerse nada vais a intentar que se potencie ese tipo de plan especial para que vaya a funcionar la industria en Burgos y por supuesto los que dependen de Valladolid que todo el mundo conocemos y que don Tomás Villanueva pues dijo que sí y parece que no y aquí nadie hace nada Sí luego echa la culpa al ayuntamiento bueno nos referimos en este caso al parque tecnológico es cierto que el ayuntamiento sobre todo en esta legislatura ha ido como pollo sin cabeza ha ido dando como pinceladas dando la apariencia que se está haciendo algo por la industria no se sabe quién lo está gestionando si el plan estratégico si el proyecto a Burgos con el colegio de economistas también se firmó algún tipo de investigación el observatorio de la industria no lo recuerdo muy bien que nosotros por lo menos no hemos visto el resultado no lo estoy poniendo en duda que lo hicierais ni mucho menos pero no hemos sido capaces de ver el resultado no lo han presentado entonces lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son nuestros objetivos y cómo podemos alcanzarlos y desde luego si hay que hacer una inversión para alcanzar esos objetivos lo tenemos que hacer nosotros en un momento dado viendo que por ejemplo Michelin que tenía un centro logístico en Burgos y lo va a ir desmantelando dijimos oye Michelin en Aranda ha tenido unos proyectos pues que a la vez que iba desmantelando su fábrica o reduciendo el número de trabajadores iba haciendo un plan para crear nuevos puestos de trabajo a través de otras industrias vamos a hablar con Michelin que nos proponga a través de la fundación un proyecto para si se van que nos dejen puestos de trabajo y bueno empezar un poco trabajar por esta parte y luego el parque tecnológico es fundamental que se termine de desarrollar porque va muy vinculado a centro logístico que se pueda ir desarrollando y muy vinculado también a que seamos capaces de empezar a vender suelo en Villalonquejar es como un efecto dominó bien tenemos que ir finalizando pero si me gustaría saber que es lo que en el caso de Imagina vas a hablar con el candidato socialista para ponernos de acuerdo algo en concreto si yo lo primero que tendré que hacer con el señor de la Rosa es felicitarle a imagen de y yo sé que hoy él debía tener como una especie de reunión ejecutiva yo no sé que estarán hablando yo ya he dicho públicamente que esta semana queremos agradecer a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho la confianza que nos han transmitido y a partir ya de la siguiente semana con nuestros documentos con nuestros procesos ya iremos hablando con la gente para saber qué es lo que quiere la gente que haga Imagina el PSOE en esta campaña Ciudadanos os ha llamado la marca blanca del PP lo has escuchado muchas y del PSOE incluso también también ¿no? también del PSOE también ¿cómo va a ser esa reunión con el principal partido de la oposición el socialista con siete concejales? todavía nosotros no vamos a hacer primero tenemos nosotros que determinar qué es lo que vamos a hacer y qué estrategia vamos a seguir y luego tendremos que hablar con todos somos importantes los cuatro los cuatro entramos los cuatro formaciones y por supuesto que tendremos que hablar claro que sí es posible Raúl que a partir de ahora vosotros le veis propuestas que en la anterior legislatura no han salido adelante por la mayoría absoluta del Partido Popular que se repitan propuestas que han sido desechadas todo es posible una propuesta que no era mía pero que se ha llevado durante años al pleno que era analizar las cuentas del consorcio de Belán Cuejar fase 1 y 2 que ahí hubo dinero por medio terrenos que se quedó la caja de Burgos etcétera etcétera y que nunca ha querido el ayuntamiento disolverlo y conocer que es la parte que le tenemos que reclamar a las cajas pues igual ahora es un buen momento para volverla a llevar al pleno porque ahora es más factible sacarla bien si hay buena sintonía entre ambos candidatos alguna curiosidad Carlos antes de finalizar o algún consejo que darles que tengan paciencia y Carlos yo creo que que piensen que hay que gobernar en positivo yo creo que estamos demasiado cansados los ciudadanos de que se tienen los textos a la cabeza de nuestros polígonos los políticos yo creo que es un es un absurdo lo que hemos estado viendo en los últimos años pues dicho que da muchísimas gracias Raúl Sallanero candidato de Imagina Burgos y Gloria Bañeres candidata de Ciudadanos ha sido un placer recibirles y estamos en contacto ya en la nueva corporación el día 13 de junio vamos a hacer ya una porra electoral porque ya evidentemente está pasado ¿qué crees que va a ocurrir Raúl el día 13? ¿cómo va a quedar la investidura del alcalde de la calle? pues ¿cómo va a quedar? ¿cómo intuyes que puede quedar? es una pregunta pues yo creo que va a ser interesante lo dejo así es que no puedo comprometerme a más ¿vas a saber la calle el alcalde de Burgos? yo creo que sea quien sea alcalde si acuerdo o no y acuerdo si abstención o no en cualquier caso el hecho de que el señor la calle no tenga mayoría va a suponer ya pequeños cambios pequeñas transformaciones en el ayuntamiento y que lo va a repercutir en positivo en la vida de los ciudadanos entonces es lo único que puedo que puedo decir Gloria mojese un poco más a la misma pregunta que su compañero no, tampoco sé yo en qué va a quedar todo pero estoy de acuerdo en que voy a ser el alcalde de Saño creo que no de hecho no pensaba ni ser la candidata al alcalde que lo saben todos ustedes ciudadanos imagínense dónde ha quedado me equivoco es cierto ¿el qué? que no pensaba usted ni si iba a ser la candidata al alcalde de Saño no, en su idea no no, efectivamente bueno, pues gracias a los dos muchísima suerte y lo mismo para nuestros también invitados Pedro del Barrio Carlos Alonso del Linaje hasta la próxima buenas noches nosotros hacemos una breve pausa y seguimos con los datos en provincia tres minutos hasta ahora